Muy buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país donde se encuentren. Bienvenidos a este nuevo webinar. El día de hoy vamos a ver lo que es order flow, flujo de órdenes. Por favor, si me escuchan, si me escuchan bien, me podrían escribir en el chat y decirme que se escucha bien. Vamos a poner allá, buenos días a todos. Bien, mesones. Bien, Pedro. Norberto, ¿me escucha bien? Fructuoso Manuel Martínez, ¿se escucha bien? Bueno, supongo que sí. Si Pedro y mesones me escuchan bien, perfecto. Eso quiere decir que el audio está bien. Sus micrófonos están cerrados. Germán está llegando. Buenos días, Germán. Perfecto. Sus micrófonos están cerrados. Si quieren preguntar algo, si quieren comentar algo, escriban en el chat. Con gusto les contesto sus preguntas. Gracias, Norberto. Perfecto. Buenas tardes, Germán. Perfecto. Vamos a empezar. Ya son las 12 y 3 de la tarde, hora de Nueva York. Así que vamos a empezar con este webinar. El día de hoy, nuevamente, lo que vamos a ver es order flow. ¿Qué cosa es order flow? Es flujo de órdenes. En otras palabras, fluyen las órdenes en cada precio de negociación. Bueno, haciendo un pequeño paréntesis, quería comentarles de que este tema es un poco avanzado. Para algunos de ustedes quizás es bastante avanzado. Para una persona que no sabe nada de bolsa, y yo no sé cuáles son los conocimientos de ustedes, por lo tanto, quería comentarles de que este es un tema un tanto avanzado, no es básico. Y normalmente las personas que ya tienen un conocimiento de trading y que tienen alguna experiencia haciendo trading en acciones, o en forex, o en futuros, o en opciones, etc. Pueden entender mejor. Pero vamos a tratar de presentárselo de la forma más simple posible. ¿Ok? Entonces, cerrando paréntesis, empezamos con el webinar. Flujo de órdenes tiene que ver con lo que es volumen. Volumen, ¿qué cosa es? Es la cantidad de acciones o contratos negociados en un cierto periodo de tiempo. Eso es lo que es volumen. En las compras y las ventas que se realizan en un cierto periodo de tiempo. ¿Por qué en un cierto periodo de tiempo? Porque las gráficas se pueden ver en 5 minutos, en 3 minutos, en 30 minutos, en 1 hora, 4 horas diario, semanal, mensual, etc. Se pueden ver en diferentes ventanas de tiempo. Por lo tanto, el volumen que se presenta en la gráfica de precios corresponde a la vela o a la barra de precios que uno esté viendo en ese momento en su gráfica. ¿Ok? Si yo estoy viendo velas de 5 minutos, el volumen negociado que se mostrará corresponde a esos 5 minutos de operaciones. Eso es lo que es volumen teóricamente, ¿no? El volumen es un indicador técnico. Para algunas personas es un indicador técnico. ¿Por qué? Porque ayuda a tomar algún tipo de decisión. Igual que cualquier otro indicador técnico, como Stochastic, RCI, MACD, etc. ¿No? Banda de Bollinger, etc. Pero para otros traders es un dato más. O sea, hay personas que no utilizan volumen absoluto en su decisión de trading. ¿Ok? Hay traders que sí, otros que no. El volumen se presenta como histograma. Ahí lo están viendo ustedes en letras negritas. ¿Qué cosa es un histograma? Un histograma son barras. ¿Ok? Barras de diferentes tamaños a medida que el volumen se va creando. Van apareciendo las barras. Entonces, un histograma, eso es lo que es un histograma. Un histograma es una serie de barras que se ven en la parte de abajo de la gráfica de precios. ¿Ok? Entonces, este histograma nos indica el número de transacciones que se llevaron a cabo en un determinado periodo de tiempo. Como les decía, todo depende en qué ventana de tiempo uno esté mirando la gráfica para de acuerdo a eso ver el volumen que se está dando en esa barra específica. Por ejemplo, si tenemos un marco temporal de 5 minutos, cada barra de volumen nos mostrará las transacciones de compra o venta ocurridas en esos 5 minutos. Eso es justamente lo que les mencionaba, ¿no? Si tenemos un marco temporal diario, cada barra nos mostrará las transacciones llevadas a cabo entre compradores y vendedores en ese día. Bien. Bien. Entonces, ¿cómo se representa esto? Bueno, si le mostramos acá una gráfica de precios. Esta es la gráfica de precios del SP500. Cada una de estas barras es 30 minutos. O velas. ¿No? Son velas japonesas. Cada una de estas velas es de 30 minutos. Y lo que ven abajo en forma de histograma es el volumen. ¿No bien? Esta es la forma más simple de ver el volumen. O sea, simplemente velas que nos dicen algo. ¿No? Cantidad de contratos negociados. Como pueden ver, la barra más grande de volumen es esta de acá. ¿Y dónde se da? Se da en el fondo del mercado que hizo el día de ayer. Esto es el día de ayer. Toda esta caída de acá es del día de ayer. Como ustedes sabrán, bueno, quizás, supongo, que saben, el Dow Jones el día de ayer se cayó 1.800 puntos. ¿No bien? Hoy día tenemos un rebote. Durante la noche hubo un rebote y después ha venido otra bajada de precios. Entonces, cuando uno ve un volumen tan alto así como este, un fondo como este, nos dice que esa es una zona importante para el mercado. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos y dibujamos una línea horizontal. Y ahí pueden ver que exactamente el día de hoy se frena en ese fondo. Este es el día de hoy. Esta gráfica es en tiempo real, por si acaso. Tiempo real es el SP500. Esto es lo que está haciendo el SP. A la apertura parecía que subía al mercado, pero perdió rápidamente fuerza y se cayó, se cayó, se cayó. Hasta que hizo fondo acá. Justamente en el soporte del día de ayer. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es una manera simple, pero efectiva, de aplicar el volumen. ¿Ok? Volumen alto en un freno del mercado. Incluso con una vela de indecisión, que es esta de acá. Una vela neutra. Esta de acá es una vela neutra. ¿Por qué? Porque la apertura es igual al cierre y no tiene color. ¿Ok? Acuérdense, no sé en qué webinar les expliqué que el color de las velas es importante porque no dice si son positivas o negativas. Bueno, este es neutra. Entonces, el mercado del día de hoy bajó, encontró fondo en el mismo sitio y está rebotando nuevamente. ¿Ok? Este es el volumen, se podría decir, desde las 9.30 del día de hoy. ¿Ok? El volumen de las últimas dos horas o tres horas. Entonces, este es el volumen normal. Este es el volumen que hace 20 años se utilizaba simplemente para determinar cuántos contratos se estaban negociando o cuántas acciones se estaban negociando. ¿No? Esto no es order flow. No, esto no es flujo de órdenes. Todavía no llevo a esa parte. Pero order flow es simplemente visualizar ese volumen, pero por precio. Cada una de estas velas tiene un flujo de órdenes. ¿Cierto? En cada una de estas velas y en cada precio, incluso en cada tick o movimiento mínimo que hace el mercado, hay un volumen de operaciones. ¿Ok? Entonces, order flow es analizar esta vela precio por precio, precio por precio, a medida que va subiendo. Y viendo en base al order flow, qué tanta fuerza tienen los compradores o qué tanta fuerza tienen los vendedores. Eso es lo que es este order flow. El volumen. Pedro nos pregunta cómo influye el volumen en el precio de un commodity. Bueno, el volumen influye en el sentido de que cuando el mercado en general, no solamente en los commodities, puede ser acciones, puede ser forex, cualquier otro mercado donde muestre volumen. Cuando el mercado rompe ciertos niveles y tiene alto volumen de operaciones, ese mercado debería continuar en esa dirección. ¿Ok? Si rompe un soporte o rompe una resistencia, el volumen, si el volumen es bastante alto a la ruptura de ese nivel, el mercado debería, o los precios en general, deberían continuar en esa dirección. ¿Ok? Porque la ruptura ha tenido alto volumen de operaciones y es más alto que los volúmenes anteriores. Esa es una lectura simple y sencilla del volumen. ¿Ok? Un mercado subiendo con alto volumen de operaciones es un mercado que va a continuar subiendo. Un mercado que está subiendo y tiene poco volumen o que está disminuyendo a medida que el mercado sigue subiendo, es un mercado que va a revertir de dirección. ¿Ok? Esa es lectura de volumen básico, básico, básico. Nuevamente, repito, un mercado que está subiendo o está bajando fuerte, pero con poco volumen de operaciones, es un mercado que está encontrando fondo y pronto a revertir. ¿Ok? Esa es lectura del volumen básico. Entonces, nuevamente, este es el histograma. Esto de acá abajo, el histograma del volumen como se veía hace 20 años. ¿No? Antes de que apareciera order flow, a eso me refiero, al flujo de orden. Gracias a la internet y al movimiento de precios en tiempo real, la data en tiempo real, etcétera, el order flow nos permite ver qué cosa está sucediendo en cada tick de precios. Eso es lo bueno del order flow. Un segundo. Lenin está entrando al salón. Buenas tardes, Lenin. Entonces, ¿Cuál es la utilidad del volumen? Como traders, no nos interesa saber cuántas acciones o contratos se negociaron exactamente. Lo que queremos es interpretar y comparar el volumen con la información que nos presenta el precio. Esto es muy importante. ¿Ok? O sea, no es ver, mira, en esta vela se negociaron 80 mil contratos o 100 mil contratos o un millón de contratos. Eso en realidad no nos interesa ver. Lo que nos interesa es interpretar el volumen y compararlo con los precios. Justamente lo que está contestando a Pedro hace un minuto, ¿No? Si el mercado rompe un soporte con alto volumen de operaciones, eso es interpretar. ¿Ok? Con alto volumen de operaciones, entonces el mercado debería continuar bajando. Lo mismo es para una resistencia. Si el mercado rompe una resistencia con alto volumen de operaciones, el mercado debería seguir subiendo. ¿Ok? ¿Ok? Y eso es interpretar y comparar con los precios. ¿Se dan cuenta? Porque si yo solamente veo el volumen y no veo el precio, yo no sé en realidad el mercado qué cosa está haciendo. Entonces hay que comparar uno con el otro. El volumen lo vamos a comparar entre las barras anteriores en relación al movimiento o contexto del precio. El volumen por sí solo no nos dice mucho. ¿Cierto? Es lo que justamente les acabo de decir. Si yo solo veo el volumen y no lo comparo con los precios, el volumen no me dice nada. Pero si lo combinamos con la formación de las velas, eso es una forma de hacerlo, el precio y su contexto podremos tomar buenas decisiones de entrada y salida. ¿Ok? Nuevamente en esta gráfica, el contexto del mercado el día de ayer era a la baja. ¿Cierto? La dirección, la tendencia del mercado era completamente a la baja. Y podemos ver abajo, el volumen era negativo, negativo, negativo. Solo hay una vela que es positiva. Pero el resto es negativo, negativo. ¿Ok? Hasta que llega a este fondo. Y ahí viene un alto volumen de operaciones. ¿Ok? Interpretación de vela es ver que esta vela de acá es una vela neutra. ¿Ok? Donde no siguieron bajando, no se puso en rojo y hay una igualdad, se podría decir, entre compradores y vendedores. ¿No? A partir de ahí viene una vela verde y a partir de ahí el mercado comienza a subir poco a poco. ¿Cierto? ¿Ok? ¿Ok? Eso es lo que es interpretar en base al volumen y algún patrón de velas o formación de velas. ¿No? Para determinar qué está haciendo el mercado. ¿Ok? Este, en este momento por ejemplo, el mercado está subiendo o rebotando. En realidad no está subiendo, está rebotando desde un mínimo y el volumen no es muy alto. El volumen es más bajo que el volumen anterior. ¿Ok? Entonces, eso, bueno, puede ser por dos motivos. Uno que es mediodía y normalmente el volumen es bajo a esta hora. O dos, puede ser porque en realidad esa subida es una subida falsa. ¿Ok? Esa es interpretación. Lectura de precios. Lectura de gráfica. Eso es lo que es. Entonces, esos dos puntos de cómo se utiliza el volumen. Beneficios del volumen. Un alto volumen, un nivel de soporte o resistencia, son fuertes indicadores de balance entre oferta y demanda. Justamente les acabo de mostrar en la gráfica, en ese fondo del día de ayer, hubo un alto volumen de operaciones. O sea, hay un balance entre oferta y la demanda. Oferta y la demanda. Oferta son los vendedores, demanda son los compradores. Lo cual nos permitirá estar pendientes de cómo reaccionan para entrar a favor del movimiento más probable. En este caso, el día de ayer, estaba haciendo fondo. Y entonces, ¿cuál era el movimiento más probable si estaba haciendo fondo? Un rebote. Exactamente. Un rebote. ¿Ok? Un alto volumen en las rupturas de soportes y resistencias son señal de fuerte tendencia y proveen confianza al trader o inversor. O sea, justamente lo que les explicaba hace cinco minutos, ¿no? Cuando el mercado rompe un soporte o una resistencia con alto volumen de operaciones, se da confianza para entrar en la dirección de esa ruptura. ¿Ok? Eso es justamente lo que les explicaba hace diez minutos. Entonces, nos permite conocer dónde está la mayor fuerza. ¿Ok? La mayor fuerza, si rompe un soporte con alto volumen de operaciones, la mayor fuerza está a la baja. Y si rompe una resistencia con alto volumen, la fuerza, perdón, está a la alza. Y, por supuesto, ¿dónde está la debilidad? Obviamente, si rompe un soporte con alto volumen de operaciones, la debilidad está a la compra. ¿Cierto? Porque si la fuerza está en la venta, la debilidad está en la compra. ¿Ok? Por los opuestos, ¿no? Nos permite saber cuándo el dinero profesional está presente para así irnos a favor de esa intención. ¿No? Dinero profesional. Dinero profesional son los bancos de inversión, los fondos de inversión, los grandes inversionistas, que obviamente mueven gran cantidad de contratos. ¿No? Entonces, si vemos en el order flow, por ejemplo, 900 ventas y solamente 100 compras, porque eso es lo que se ve en el order flow, obviamente los vendedores están dominando, ¿no? Y por el volumen, ahí está. El volumen, por el volumen veo que ha entrado gran cantidad de ventas y eso es muy posible que sean los fondos de inversión o los bancos, ¿no? ¿Ok? O sea, dinero profesional. Por eso que está en letra negra. ¿Ok? Dinero profesional. Bien, entonces, ¿qué cosa es order flow? ¿Ok? Que es el tema principal del día de hoy. Como les decía, order flow es simplemente el análisis interno del volumen de cada vela, de cada precio que va a formar la vela, ¿no? Es como una radiografía de una vela de precios. Eso es lo que es el order flow. El order flow o flujo de órdenes en español, con esta herramienta se trata de analizar el cruce de órdenes en tiempo real para obtener una imagen de la interacción entre la oferta y la demanda. O sea, entre los compradores y vendedores. ¿Ok? Obtener una imagen de la interacción entre la oferta y la demanda. ¿Cómo lo vemos? Eso, lo vemos acá. Esta es otra gráfica. En este caso es el petróleo crudo. Este no es el ESP, es roleo crudo. Y esto es lo que es order flow. Ustedes pueden ver que en cada precio hay un volumen. ¿Se dan cuenta? En el 36.18, en el 36.19 hay un volumen. Lo voy a hacer un poco más grande para que lo vean mejor. Ahí lo pueden ver un poco mejor. Y este flujo de órdenes nos dice quién está dominando a quién. Especialmente si vemos algo así como esto de acá, por ejemplo. No sé si llegan a observar. Acá hay un número que dice 352 y está en verde. ¿Lo ven? Pedro, Norberto. Pueden ver acá que dice 352 y está en verde. Mesones, Lenin. Ah, Lenin está ahí. Ok, perfecto. Eso es a la compra. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese número positivo le da un impulso al mercado. Le da un impulso al cista, obviamente, ¿no? Ok. Un impulso al cista. Entonces, ese tipo de lectura es lo que ayuda. Otra forma de ver simplemente el order flow es en base al delta. Que ya les voy a explicar en un minuto. Aunque lo tienen en la parte de abajo. Ok. Es el delta. Entonces, esto es una radiografía de cada vela. Como les decía, cada vela tiene una serie de precios. Y en cada precio hay un volumen de operaciones. Ok. Muy distinto a lo que veíamos hace unos minutos. Las barras de volumen estaban en la parte de abajo. Y no nos decía nada sobre la interacción de los compradores y vendedores en cada nivel de precio. Ok. Esa es la diferencia entre el volumen de hace 20 años. O la gráfica de volumen de hace 20 años. Y el volumen que se puede ver el día de hoy. Gracias a la internet. A la velocidad de las datas. A los proveedores de datos. Etcétera, etcétera. ¿No? Norberto nos pregunta en qué plataforma está disponible esta presentación de flujo de órdenes. Esta está, esta es Ninja Trader, Norberto. Y este indicador de flujo de órdenes lo damos con el curso de flujo de órdenes. Nosotros tenemos un curso de flujo de órdenes. Ok. Y es parte de ese curso. Porque si tú pides en Ninja Trader, por ejemplo, un demo de 30 días. Ninja Trader tiene un indicador que se llama también Order Flow. Pero ese no viene gratis con un demo. Tendrías que comprar la plataforma para que te den el indicador de Order Flow. Ok. Esa es la diferencia entre el Order Flow de Ninja y este Order Flow que nosotros lo damos con el curso. Ok. Mercados centralizados. ¿A qué te refieres con mercados centralizados, Norberto? Futuros. Es para cualquier mercado que tenga flujo de órdenes. Acciones, por ejemplo, claro. Acciones, futuros y otros mercados que tienen volumen, ETFs, CFDs, tienen volumen. Forex no. ¿Por qué Forex no? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué Forex no? Porque Forex no tiene un mercado centralizado. O sea, una bolsa centralizada. Ok. O sea, Forex es la negociación interbancaria de una divisa. Por lo tanto, no tiene un edificio centralizado como la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Se dan cuenta? Todas las operaciones se centralizan a través de esa bolsa. O la Bolsa de Futuros de Chicago. El CME, el Chicago Mercantile. Las operaciones que se realizan a través de esa bolsa se diseminan a través de los brokers. Y los brokers proporcionan la data. Bueno, no solamente los brokers. Hay un montón de empresas que entregan la data al que quiere ver los contratos en tiempo real. ¿Se dan cuenta? Pero Forex no es así. Porque Forex no tiene un edificio centralizado. No existe una bolsa de Forex, en otras palabras. Por lo tanto, el volumen que muestra Forex es falso. O solamente es el volumen del broker que les da el servicio de data de Forex. De Forex. Entonces, el volumen es solamente de ese broker. Nada más. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia. Entonces, no es algo global como lo que es Futuros, donde el volumen sí es real. Es el volumen negociado de cada mercado. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a continuar. Esto, como les decía, es una gráfica de Order Flow. Actualmente, con el trading digital tenemos información sobre la distribución de volumen negociado a lo largo de cada vela japonesa. Exactamente lo que acaban de ver. ¿Ok? Lo que acaban de ver es volumen negociado a lo largo de cada vela japonesa. ¿Por qué? Cada vela tiene una serie de precios, ¿no? Que van desde la mínima hasta la máxima. Cada movimiento mínimo o tick, como se le dice en Futuros. Cada movimiento mínimo tiene un volumen. ¿Ok? Que antes no se mostraba tan fácilmente, principalmente porque los proveedores de datos, de datos, Data Feed, no proporcionaban esta información. Esto es cierto. Como les decía al comienzo de este webinar, hace 20 años no había Order Flow. Lo único que veíamos era el volumen. El volumen normal, que es un histograma en la parte de abajo. Y nada más. ¿Ok? Y de acuerdo a eso, algunas personas utilizaban el volumen para ver qué tanta fuerza tiene un mercado. O una ruptura de precios, de soporte o resistencia. Y punto. Eso era todo lo que ha ayudado. ¿No? Pero, este, gracias a la internet y a las plataformas que cada vez son más sofisticadas, el Order Flow ahora se ve de otra manera. Antes de la creación del Order Flow, también llamado Footprint, el gráfico solo se mostraba información sobre el cambio de volumen sin ningún dato adicional. Así es. Pero con el uso de Order Flow podemos visualizar de forma armoniosa los datos de precio y volumen. ¿Qué nos permite ver la distribución del volumen que se ha negociado en cada precio de forma instantánea? Las transacciones realizadas. Claro, ese movimiento que ustedes ven en la vela de precios es información instantánea en tiempo real. Ok. Es información instantánea en tiempo real. Vamos a ver. Ok. Listo. Ahí lo tienen. Esto de acá es información en tiempo real. Estas son las transacciones efectuadas en cada tick de precios. Y como pueden ver, va cambiando constantemente. Lo voy a hacer más grande para que lo vean mejor. Ahí lo tienen. Lo pueden ver claramente. ¿No? Y la lectura de esto es lo que nos ayuda a determinar si un mercado tiene fuerza a la baja, tiene fuerza al alza, quién domina a quién. También, no solamente eso, este indicador nos muestra dónde está el punto de control, que es otra forma de ayudarnos a determinar dónde hay un buen soporte o resistencia. Este es el punto de control, acá arriba. Esta línea media celeste. Y si lo vemos de esta forma en la gráfica, también podemos ver cuáles son las zonas donde hemos tenido mayor cantidad de volumen. ¿Ok? Porque no solamente se ve en forma vertical, también se ve en forma horizontal. ¿Ven esta sombra de acá? Esta sombra de acá de la derecha. Este es volumen también por precios, pero en forma horizontal. ¿En qué forma nos ayuda esta lectura? Bueno, acá pueden ver que hay un alto volumen de operaciones, acá. Acá, acá. Pueden dibujar una línea horizontal para que lo vean mejor. Por si no lo observan bien. Ahí. Ahí. Hay un alto volumen de operaciones. Bueno, el mercado está arriba, por lo tanto, cuando baje, lo va a encontrar como soporte. ¿Cierto? A ver. Cuando el mercado está arriba, y uno encuentra un nivel en la parte de abajo, es un soporte. La parte de arriba, esta es la máxima, la máxima del día. Esta es la zona máxima del día, porque arriba de esto no hay volumen. ¿Ve? No hay volumen. Acá se acaba el volumen, se podría decir. Entonces, el mercado está lejos de la máxima. Esta línea puntera que ven acá. Y le falta recorrer. Primero, tendría que romper esta resistencia. Acá se ha formado el punto de control. Tendría que romper esta resistencia para tratar de buscar la máxima del día. ¿Dónde está el punto de control? Aproximadamente en 3648. Este es el punto de control. Y la máxima del día está como en 3692. Ahí es donde se ha realizado el volumen más alto del día de hoy, ¿no? Porque después se acaba el volumen. Entonces, el mercado está como en el medio. El petróleo está en este momento como en el medio. Lejos de un soporte y ligeramente lejos de una resistencia. ¿No? Es normal por la hora. A esta hora el petróleo se queda muy lateral. Y ha hecho un buen impulso. Eso se puede ver si lo contraemos un poco. Entonces, podemos ver que a las 10 de la mañana el petróleo hizo un techo. ¿No? Acá pueden ver el mercado subiendo, subiendo. Y encontró un techo. En el área donde hemos dibujado justamente esta línea azul. Y a partir de ahí empezó a bajar. Empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a bajar. Y acá ha encontrado un piso. ¿Ok? Acá en la parte de abajo ha encontrado un piso. Y a partir de ahí ha empezado a rebotar. Nuevamente está como en el punto medio. ¿No? Está como en el punto medio entre la mínima de hace una hora o hora y media. Y la máxima de la mañana. ¿Ok? Está en el centro se podría decir. ¿Ok? Entonces, nuevamente. Este indicador nos ayuda de diferentes maneras. Todo eso se ve en el curso de Order Flow. Pero tiene varias funciones que nos dejan ver muy claramente quién domina a quién. ¿No? Compradores a vendedores. Por el color, incluso por el color. Estos no son velas. No son los colores de las velas japonesas, por si acaso. No son los colores del indicador. Bien. Vamos a terminar. Continuando con el webinar. Por último, les quería decir que no hay una sola manera de leer el Order Flow. ¿Ok? Or... Perdón. Order Flow no es ciencia nuclear. No se necesita ser un científico de la NASA para leer Order Flow. Obviamente alguien te lo tiene que explicar. Interpretarlo. Y aplicarlo correctamente en una gráfica de precios. Y hay diferentes maneras de aplicar el Order Flow en una gráfica de precios. Nosotros lo que hacemos es lo combinamos con nuestros indicadores propios del curso avanzado. Donde de esa manera la lectura de estos indicadores combinados con el Order Flow nos confirma de que el mercado realmente quiere subir o no quiere subir. O quiere bajar o no quiere bajar. Eso es lo que hacemos en el curso de Order Flow. ¿Ok? Order Flow es una herramienta muy potente. Pero hay que saber interpretarla correctamente. Y como dice acá, hay diferentes maneras de leer el Order Flow. ¿Ok? Bien. Eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya... Hayan aprendido bastante el día de hoy. La diferencia de lo que es el volumen simple de precios y el flujo de órdenes. Y quedo pendiente por si tienen alguna pregunta que hacer. Estos son los 10 minutos que dedicamos a preguntas. Si es que tienen alguna pregunta. Germán, quedó todo claro. Lenin. Nuevamente, Order Flow no es fácil. Es parte de algún curso avanzado. Gracias, Germán. Gracias, Germán. Mesones. Las órdenes de compra en la gráfica. Bueno, Ninja Trader tiene diferentes maneras de comprar o vender en este tipo de gráfica de precios. Lo que hacemos es... Acá tiene uno que es el Chart Trader. Con el Chart Trader uno puede colocarse arriba. Si uno cree que va a subir en base a la lectura del Order Flow. Por ejemplo, ahí parece que va a romper este punto de control. No sé si llegan a ver, pero ahí hay una línea de punto de control. Si lo rompe, bueno, lo que yo haría sería poner una orden de compra o venta. Que es lo que nos permite hacer con el Chart Trader. El Chart Trader nos permite poner órdenes de compra y venta en límite o en stock. Dependiendo de cómo quieras entrar Lenin. Gracias, Mesones. El Pedro, sí, hay un curso de Order Flow. Está en la página web de futuros.gov. Donde está... Donde dice Cursos. En la parte de arriba de la página web. Dice Cursos. Y si haces clic en donde dice Cursos Online. Ahí puedes ver los diferentes tipos de cursos que tenemos. Hay uno específico que dice Order Flow. ¿Ok? Gracias, Norberto. Gracias por participar nuevamente. Gracias, Lenin. Gracias a todos en general por participar. Gracias por estar presentes el día de hoy. Yo sé que varios de ustedes ya nos siguen desde hace varios webinars. La próxima semana tenemos otro tema interesante. Y va a ser el día miércoles. El próximo miércoles es el próximo webinar. Gratuito que tenemos en esta serie de cursos o webinars gratuitos que estamos editando. A todos ustedes les deseo un buen fin de semana. Y nuevamente gracias por su participación. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.